¡Quillo! ¡Ay, qué bonita es la puerca esta! Que ya estamos terminando, pero que es un día. No sé si este es el último día. Tengo un trastorno amarillo. A mí no me está afectando esto. A mí no me está afectando para nada. No, 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 para nada. No hay fe, no hay fe. Tengo un trastorno amarillo. 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 Gracias.